Pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Fernando Sancho. Don Fernando, ¿cómo está usted? Don Fernando, ¿cómo está usted? Muy bien, don Jesús Ángel, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, bien hallado. Don Fernando, ¿usted cree que el gobierno de Sánchez y los políticos en general nos tratan como imbéciles? Por supuesto, pero es una obviedad, ¿no? Un día sí y otro también, es una... Perdón, es una obviedad, es una obviedad que nos tratan absolutamente como tontos, como... Y bueno, yo creo que eso les da resultados porque hay un segmento de población que compra cualquier cosa. Don Fernando, ¿qué tendría que hacer la sociedad? ¿Qué tendría que hacer para que le respetaran un poquito estos políticos que viven a costa de nuestro trabajo encima? Bueno, la sociedad lo que necesita es una motosierra como la de Mille para exportar a la motosierra, ¿no? Porque realmente lo que hace falta es cortar de una vez con todo lo que hay, pero cortar por los sanos. Es decir, ahora mismo hay un modelo eso que se basa no solamente en que nos toman por idiotas, sino también en el mundo del revés. Usted también lo ha mencionado en alguna ocasión, ¿no? Es decir, cuentan una película y el pirómano se hace pasar por bomberos y además acusa a los bomberos de pirómanos. O sea, es que esto lo estamos viendo una y otra vez. Sánchez el otro día dijo que, bueno, pues que era... presumió de que era un gobierno... Oye, perdón, se me está cayendo totalmente este artesanal que no sé si era de un teléfono móvil o de algo así, pero bueno, ahí está. Entonces, Sánchez el otro día hablaba de un gobierno limpio, también está rodeado de corrupción y claro, si lo dije, pero bueno, a eso también es obligación. Pero a veces verdaderamente es verdad que se siente uno ultrajado, ¿no? Porque es que es un insulto a la inteligencia, la mayoría o muchísimas de las afirmaciones y de las cuestiones que se estamos viendo en la política. Diga, mire, es tan así, es tan real, que nos toman por idiotas que yo he terminado por no ver los informativos de estos genéricos, ¿no? De los genéricos porque son... es que eso no te lo puedes... es que no te lo puedes tragar. O sea, es que es intragable, es que es una manipulación detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra... Es que parece para tontos, de verdad. Es que es un nivel muy elemental. Es para gente muy, muy simplona. Es decir, es que son consignas repetidas una y otra vez y lo mismo y una tal y no sé qué y las verdades incuestionables y tal y cuando te hablan... Bueno, pues la solución. Hay muchísimas vías de información, muchísimo más fiable, muchísimo más precisa para cualquiera que se quiera informar y que tenga un criterio, ¿no? Que más o menos siempre hay que tener un criterio, porque ahora mismo a través de la red hay de todo, ¿no? Hay que tener un criterio, pero hay muchísimas más posibilidades de tener una información mucho más fiable, como por ejemplo Distrito TV, ¿verdad? Y entonces, pues ya lo que serían los noticiarios, los perioderos genéricos, ya hace tiempo por no verlos, porque es que no te lo puedes ver. O sea, es que es un insulto detrás de otro a la inteligencia. Uno detrás de otro. Una noticia, un insulto a la inteligencia. Segunda noticia, otro insulto a la inteligencia. Tercera noticia, una manipulación grosera. Cuarta noticia, una verdad absoluta incuestionable. Ya saben, es insufrible lo que estamos viendo en esta época. ¿Cómo cree usted que va a terminar el caso Begoña Gómez? Porque es que ya, o sea, es que día sí, día también, a pesar de que esta gente diga que no hay nada, se están viendo pruebas muy contundentes que señalan a Begoña Gómez y que Begoña Gómez, claro, no podría haber cometido esos presuntos delitos sin un colaborador necesario como Pedro Sánchez. ¿Cómo usted cree que va a terminar todo esto? Bueno, vamos a ver. Ahora, de momento, todavía hay caso porque hay un héroe, ¿no?, que es el juez peinado. Yo lo califico de héroe porque me parece, con todo lo que está recibiendo, esas presiones mediáticas, las amenazas directas de muerte hacia él, hacia su familia, que está recibiendo en el juzgado, amenazas auténticamente salvajes. Unas presiones sencillamente descomunales. Oye, y una persona que con esa entereza lo sigue llevando adelante y una instrucción, porque él cree, o sea, como un profesional, que es que tiene que hay materia, por lo menos, para investigar, ¿no?, y para abrir ese procedimiento e iniciar un proceso de instrucción, bueno, pues es un héroe. O sea, con todo lo que está pasando y solamente por la existencia de un héroe, como en este momento es el juez peinado, ese caso sigue adelante. Por supuesto, en el caso de Badajoz y del hermano es otra… Porque allá creo que hay cinco delitos, ni más ni menos, que se están instruyendo. Nada más y nada menos, ¿eh? Don Jesús Ángel, cinco delitos instruyéndose. Aquí hay de momento dos, pero la computense también está imputada, porque lo que ha hecho el rector también es un descaro. ¿Y cómo va a terminar? Pues todo dependerá un poco también de cómo va a terminar la legislatura. Es decir, si Sánchez sale del poder, pues la instrucción podrá seguir con más, digamos, tranquilidad o en paz, sin esas presiones brutales. ¿Por qué? Porque Begoña Gómez no es aforada. Si no hubiera sido una aforada. Porque ahora, ¿dónde está, dígame, don Jesús Ángel, dónde está el avance de esa parte, de la instrucción que cogió la Fiscalía Europea? ¿Dónde está? Pues está bien escondido. De hecho, fue Luis María Pardo el que pidió, ha pedido a juez Peinado, que recupere, digamos, esa parte de los famosos contratos. Pues la Fiscalía Europea es una vergüenza, es una parte más, un tallo más de ese árbol corrupto que es Moncloa. Exactamente. Pues eso es lo que le pregunto. Entonces, ¿por qué sigue la instrucción? Pues bueno, yo creo que dependerá también del desarrollo de la legislatura. Porque bueno, yo no creo que la audiencia de Madrid, con todo lo que la audiencia provincial me parece que es la que tiene que determinar ahora, dentro de poco, ¿no? Yo no creo que la audiencia provincial pueda decir que la instrucción no tiene ningún sentido, y se la vaya a quitar a juez Peinado, porque hay muchísimas cosas que yo creo que, por lo menos, se deben instruir. Es decir, si es un tema administrativo, es un tema penal, hay que decidirlo, porque verdaderamente, si no hubiera habido en juego, pues hay facturas o gastos que ha imputado la señora presidenta, como la llamaba la sexta, ¿verdad?, a la Complutense, si no hubiera habido dinero de por medio, patrocinadores que se han dejado ahí una cantidad importante, y luego no hubiera habido, pues una serie de colaboraciones posteriores o de subvenciones de esos patrocinadores en negocios, para sus negocios, para sus temas. Bueno, es que verdaderamente lo de… O sea, es bastante… Es escandaloso, realmente. Entonces, no creo que la audiencia provincial pueda quitarle la instrucción al juez Peinado. Entonces, si no se la quita y Begoña Gómez no es aforada, pues todo está en manos de la determinación y el valor de, en este momento, de un profesional que le he calificado a don Jesús Ángel como un héroe, porque es gracias a eso que está siguiendo delante la instrucción, gracias a una heroicidad. Pues, señor Fernando Sancho, un placer verle de nuevo y bienvenido a la nueva edición del Mundo Rojo de esta temporada, que va a ser más rojo que nunca.